amigos de lucha libre ahora tv sean bienvenidos y con la novedad de que la wwe regresa a méxico además ya salieron a la venta los boletos para la última función del conan big y los aficionados se burlaron por el precio tan excesivo y parece que taurus modificará un poco su nombre así es amigos sean bienvenidos a su canal y esta ocasión nuevamente hay de tocho morocho en cuanto a información y nos arrancamos con la wwe que oficializó sus fechas en donde regresará a méxico la ciudad de méxico y monterrey serán los lugares en donde se presentará este show en donde los mexicanos como santos escobar ángel garza humberto carrillo cruz del toro dragon lee y obviamente rey misterio serán los ganchos para que los aficionados compren sus boletos la primera fecha será el 13 de julio en la arena ciudad de méxico y la segunda el 14 de julio en la arena monterrey en donde llegará el llamado super show summer tour en la edición del año pasado la cartelera fue abierta por cody roads ante damian prest y el cierre estelar fue de roman reigns ante rey misterio ahora la preventa de boletos será el 27 de febrero y la venta general el primero de marzo en la página de super boletos y si nos seguimos con la wwe el mexicano andrade el ídolo en unas declaraciones realizadas antes del evento de elimination chamber aseguró que decidió irse a raw que a smackdown ya que en esta última hay muchos luchadores mexicanos y en pocas palabras pues ya no quiere luchar contra ellos y es que si recordamos en smackdown está santos escobar ángel garza humberto carrillo y rey misterio y pues andrade señaló que ya tuvo muchos enfrentamientos con ellos por lo que quiere nuevas rivalidades en la marca roja y así lo dijo ya he luchado contra ellos también me enfrentado a carlito ya he visto suficientes enfrentamientos entre mexicanos en raw apenas hay latinos y esa fue una parte de mi decisión eso fue lo más importante pues este regreso de andrade el ídolo es claro y por el momento no quiere verse con sus compatriotas y mejor conseguir otras historias con luchadores de renombre que hay en la marca roja y demostrar que viene más maduro y mucho mejor preparado que cuando se fue hace varios años de la empresa y ahora nos regresamos a méxico y tenemos que hablar de la función del retiro del llamado conan big la cual se llevará a cabo el próximo 15 de marzo la cual está siendo muy comentada por los aficionados debido a sus altos precios de los boletos y el elenco tan pobre que se presentará para dicha función nada más chequen el mega cartelazo que harán en el gimnasio nuevo león unido allá en monterrey y en la lucha estelar estará conan big junto al loco arriola y símbolo para enfrentar a iván rokov heidi carahui y travis banks y en la cua estelar será una lucha por el campeonato absoluto de impacto o sea un cinturón de chocolate el cual disputarán el mafioso contra la estrella contra el rey sultán pues bueno para ver a estas estrellas internacionales los precios estarán de la siguiente manera en la primera fila el precio será de mil pesos para la fila 2 y 3 de 850 pesos en la fila 4 y 5 de 700 pesos fila 6 y 7 de 550 y ya las gradas estarán en 200 pesos obviamente los aficionados se empezaron a burlar por los precios y los luchadores que se presentarán diciendo que sería un sold out en pocas horas y que solamente quieren quitarle el dinero a la gente lo que es una verdad es que este luchador conan big quien ya lleva no sé cuánto tiempo ya despidiéndose nunca ha sido una verdadera estrella o mucho menos un luchador reconocido todos los gladiadores profesionales en nuestro país lo tienen marcado como un payaso y de ahí no lo sacan ya veremos cuánta gente meten ese día la arena y si al final de cuentas los aficionados no les dan la espalda por lo caro de los boletos y finalmente terminamos con black taurus a quien prácticamente triple a le arrebató el nombre y los derivados de él y parece que el luchador quiere evitarse cualquier bloqueo de la tres veces estelar para que pueda seguir trabajando en méxico y parece que retomará el nombre que utilizó ya hace bastantes años y es el de black tauro hace unos días este gladiador se presentó en the crash como black taurus pero probablemente se lo va a tener que quitar en los próximos meses y triple a comienza a tomar acciones legales por lo que no se sorprendan si en sus siguientes presentaciones ya lo dan a conocer como black tauro así que tendremos a taurus ortiz triple a y a black tauro en los independientes ya veremos cómo les va a ambos en este 2024 en sus respectivas trincheras el primero en tratar de hacer su propia historia y llenar los zapatos que dejó el original mientras que el segundo a seguir su carrera ascendente sobre todo en el plano internacional y ustedes amigos qué opinan de que la wwe regresará a méxico y monterrey para este 2024 los irán a ver o ya no les llama mucho la atención sus shows además qué opinan de lo dicho por andrade el ídolo de que en esta nueva etapa en wwe no quiere toparse con ningún luchador mexicano además qué les parece el cartelazo y los precios altos de la función de despedida de conan big y finalmente que black taurus regresará a uno de sus primeros nombres como black tauro pero ustedes pongan sus respuestas en la caja de los comentarios que los leeremos a todos si te gustó el vídeo dale like comparte dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y lo más importante suscríbete